Hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer, luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres, desde la Primera República Federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico, además una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad, como por sus grados académicos. Es doctora, tiene nivel de doctorado. Es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar.